Solange Herrera, reina del Cantón, conjuntamente con el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, llevan adelante un proyecto denominado Pequeños Comunicadores, el mismo que pretende formar a niños y niñas, así como también a jóvenes, en el ámbito de la comunicación. Durante algunos meses atrás, con el apoyo de Solange Herrera, que es estudiante de comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo, se ha estado impulsando la formación de un grupo de chicos, de adolescentes, entre hombres y mujeres, para irles formando en lo que es la comunicación, la comunicación desde la niñez y para la niñez y adolescencia. El modelo de comunicación durante los últimos tiempos ha variado en su manera de llegar al público con la información. Durante todo ese proceso formativo, en un primer momento teníamos planificado tener varios espacios, varios espacios que los chicos vayan aprendiendo y vayan asumiendo el rol de comunicación desde un enfoque de derechos, desde un enfoque que les permita a ellos llegar con una comunicación asertiva, con una comunicación generadora, con una comunicación formativa, capaz de que quienes se identifiquen con estos chicos sepan que hay un espacio destinado para ellos. La cooperación de Solange ha sido muy importante, comenta la secretaria ejecutiva del Consejo, quien ha visto con buenos ojos el aporte brindado por la Reina del Cantón. Ya con Solange podríamos decir que terminaron una primera fase, que es una fase de conocimiento, de formación, y vemos importante seguir fortaleciendo lo que conocen los chicos, seguir viendo otros espacios que ellos puedan interactuar. Es por eso que el Consejo Cantonal, siempre empeñado en apoyar a este tipo de espacios, porque de hecho es una de las actividades que debe cumplir el Consejo, que es el de generar políticas de comunicación sobre niñez y adolescencia en el Cantón. Vimos importante apoyar este proyecto. Dentro de este marco de actividades a desarrollarse durante los próximos días, el Grupo Juvenil Pequeños Comunicadores vivirá una experiencia de convivencia durante estos dos días, contando con la participación de un especialista en el tema. Y dentro de ese apoyo está el de fortalecerlo a través de diferentes formas, como es el que se va a desarrollar en estos dos días. Viernes y sábado, a través de la metodología, perdón, de la pedagogía del encuentro, en Lago San Pedro vamos a pernoctar los chicos, que son los pequeños comunicadores, y van a tener la oportunidad de conocer muchísimo de una comunicadora social que tiene un trabajo muy importante, una trayectoria excelente, ha trabajado con comunidades, ha hecho un trabajo comunitario a fondo, tiene puntos de vista muy asertivos, que sabemos que va a ser de fortaleza para los chicos. Entonces nos acompañará para este taller la licenciada Marisa Chimarro, ella viene desde la ciudad de Quito, tiene un amplio perfil, un amplio conocimiento, y como le dije hace rato, un trabajo ya desarrollado en el tema de comunicación social. La doctora Marisa Chimarro, comunicadora social y especialista en materia de cambio climático, por invitación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, será la encargada de impartir sus conocimientos en esta modalidad de enseñanza, aprendizaje, metodología del encuentro. Nosotros lo que pretendemos ahora es hacer un encuentro donde los muchachos, sean o no comunicadores, estés o no en el medio formal de la comunicación, logremos entender qué es la comunicación. Y qué es la comunicación, digo, cuando estamos ahora mismo en juego los comunicadores y nuestro ejercicio comunicativo en este escenario político actual. Los medios y su mensaje ya no son válidos ahora. Para la red informativa en la Amazonía, con cámaras de Héctor Rivera, informó Ángel Arregui.